Desde Realial, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, apoyamos la valiente lucha de los venezolanos contra la dictadura y el inspirador liderazgo de María Corina Machado, quien ha logrado encarnar el anhelo de libertad de un país entero. De igual forma, celebramos la cohesión de la oposición democrática que, pese a todos los obstáculos impuestos por el régimen, acordó la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia. Solicitamos que en las elecciones del 28 de julio se respete la voluntad de los votantes y que se tomen todas las medidas necesarias para que el proceso sea libre, transparente y abierto a todo el padrón electoral que cumpla con los debidos requisitos. Solicitamos que se suprima el veto a la omisión electoral de la Unión Europea y se permita el despliegue y participación de organizaciones como el Centro Cárter y la Organización de Naciones Unidas, lo cual ya había sido acordado en marzo de 2023 con el Consejo Nacional Electoral y que fueron establecidos en los acuerdos de Barbados. Pedimos también a la comunidad internacional que no le dé la espalda a Venezuela y que dé seguimiento y apoye una transición democrática en el país. Lo que suceda en las próximas elecciones no concierne únicamente a los venezolanos. Latinoamericanos y ciudadanos del resto del mundo, todos ganamos con una Venezuela libre y es nuestra responsabilidad democrática trabajar para que así sea. Los procesos democráticos no se basan únicamente en el voto, sino también en las condiciones apropiadas para el ejercicio de la política. No pueden haber elecciones libres con presos políticos o personas y organizaciones perseguidas. Exigimos, por tanto, que se haga pública la localización y el estado de salud de todos los presos políticos y que se les libere inmediatamente. Además, demandamos el cese inmediato de la persecución y el hostigamiento contra la oposición democrática, contra los miembros de la sociedad civil y contra los medios de comunicación, que deben poder hacer su trabajo libremente, cumpliendo su deber de informar de forma veraz y oportuna. Urgimos que se otorguen los salvoconductos para que los directivos nacionales del equipo de campaña con Venezuela, los cuales son también dirigentes de nuestro partido miembro VENTE y que se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina donde han recibido asilo diplomático, puedan dejar el país de manera segura, conforme al derecho internacional en materia de asilo y protección, a menos que se les otorgue libertad plena y cesen todas las arbitrarias órdenes de arresto en su contra.